después de tanto tiempo de pasar varias noches por fin hemos llegado a la noche número 5 y vamos a intentar ver qué pasará al final cuando pasemos la noche número 5 bueno como vieron ustedes en el vídeo anterior vimos vimos en un minijuego que murió primero freddy luego bonnie y después fuera de cámara cuando jugué murió chica y foxy y ahora vamos a ver qué pasará si completamos el final así que vamos a comenzar noche número 5 muy bien después de tanto tiempo ahora sí vamos a intentar pasarlo colgar 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 a ver a ver guardia de seguridad cálmate todo va a estar bien todo muy bien miren hay que ver por aquí a ver hemos visto que por aquí este espintrano así que por aquí vamos a echar un vistazo todo bien todo bien muy bien hay que tener mucho cuidado sobre esto es que es muy peligroso mientras lo jugaba fuera de cámara he visto algunos espíritus de algunos animatrónicos que he jugado antes a ver a ver voy a echar otro vistazo no sé es que tengo miedo en serio tengo miedo a ver a ver yo creo que está por aquí es pintra donde estás tengo miedo tengo miedo tengo miedo 2 am uso el sonido a ver voy a ver otro conducto ver por aquí debe estar así aquí está no no vas a venir no pero pero como pero pero como pero pero si ni siquiera pero estaba bien calculado que no iba a venir por ahí a ver vamos a ver segundo intento segundo intento estoy seguro que la segunda es la vencida no puedo argumentar nada ante esa lógica muy bien a la próxima no voy a echar vistazo voy a estar siempre atento en la cámara a bueno he oído que en este juego hay otra cosa que me puede animar pero no esperen esperen esto vean esto me encanta tocar esa cosa nunca me deja de reír ahora sí basta de juegos ahora sí vamos a ver a ver todo va tranquilo muy bien miramos a las otras cámaras miramos en todas partes vamos estamos locos muy locos ya tocamos por aquí a ver a ver no 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 pienso voltear no sé qué estoy haciendo qué estoy haciendo mal ahora sí a ver hay que estar bien atentos hay que tener muchísimo cuidado sobre este spin trap spin trap dónde estás amigo aquí no te veo a ver aquí hay que sonarlo ya verdad ya lo soné ya spin trap spin trap dónde estás a ver no 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 voy a voltear uy qué es eso pero qué es eso no 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 voy a hacer nada a ver no 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 yo no vi nada pero qué era eso no no pienso bajar la cámara no de hecho no sé no sé pero tengo miedo tengo miedo tengo mucho miedo wey en serio tengo miedo tengo miedo y si echa un vistazo no manches no manches de acuerdo spin trap tú y yo segunda ronda a ver quién ganará ganaré yo o ganarás tú son las 3 am suscriptores por favor apóyeme ahora son las 4 am hoy no Freddy Freddy por favor no te metas que esto es entre spin trap y yo por favor Freddy por ahí vete vete por ahí bueno no Freddy no Freddy no qué vas a hacer Freddy no no ajeroso no no veo nada spin trap dónde estás spin trap no wey no 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 spin trap no no que no 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 wey Freddy 5 am 5 am por favor que ya sea la 6 por favor no no spin trap no vengas no vengas Freddy eres un asqueroso te odio Freddy no rápido la 6 am por favor ayúdenme por favor ayúdenme por favor no quiero morir no rápido Freddy me cago en tu tu madre vamos por favor por favor por favor por favor no quiero apartar la vista de aquí porque si lo hago spin trap no me va a asustar sí sí gracias a dios por fin la pasamos la noche número 5 gracias gracias este muchacho me llena de orgullo ay que susto me dio ay ese Freddy no respeta la vida del otro muy bien bueno como hemos visto los animatrónicos han muerto por el hombre morado y ahora eh ahora somos somos un fantasma bueno mmm bueno como recuerdo íbamos por aquí donde iban ellos y ahí es donde seguían al oso morado oye pero porque todo se ve tan tan gris antes era todo todo colorido como yo vean 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 aquí primero ha muerto Freddy y después murió bueno Bonnie y Chica y después murió Foxy y ya nos dejará subir para arriba vamos a ver ahora sí miren el hombre morado los cuatro fantasmas claro estos son los cuatro niños que estaban dentro de los animatrónicos a ver vamos a asustarle hola hombre morado que tal uy tenés miedo verdad ven acá ven y pelea como un hombre ven ven si eres fuerte miedoso eres un miedoso ven acá oye oye que vas a hacer oye se puso dentro de un traje de un conejo ay no que va a hacer se está riendo amigo creo que hiciste una mala idea en meterte ahí te vas a morir te lo dije eso te pasa por matar al niño espero que vayas al infierno para siempre monstruo monstruo y yo creo que ese es el final verdad cuanto tiempo va a tomar esto hasta ya terminó yo creo que hasta ahí terminó ahí es donde murió el hombre morado para siempre dentro del traje hasta ahí terminó muy bien y habrá otra noche extra o algo espera que espera ese es el final no pero que triste no todo terminó pobre Freddy pobre Foxy pobre chica pobre Bonnie F por ellos mega F por ellos ellos han hecho un gran trabajo para animar a los niños y aquí y así terminaron por culpa del hombre morado murieron pero hicieron justicia dejen un like por ellos y suscríbanse bueno nos vemos hasta la otra adiós amigos gracias